Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor. Entre los astros desparce su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien con quien soñar, tanto amor para dar. Siempre hay una ilusión, un deseo de paz. Siempre hay algo que le brinda, con la felicidad, con la felicidad. Navidad, Navidad, siempre unidos. Navidad, alegrías compartidas para dar. Navidad, para amar, y un deseo de Navidad. Esa noche, una estrella nos dará. Todos juntos, y un feliz mar. Navidad, Navidad, una estrella nos dará. Alegrías compartidas para dar. Navidad, para amar, y un deseo de Navidad. Esa noche, una estrella nos dará. Alegrías compartidas para dar. Navidad, para amar, y un deseo de Navidad. Esa noche revelar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Navidad, dulce Navidad.